Tenemos con nosotros a algunos de los componentes del Centro Ocupacional La Noria que llegan con su directora, con Mila Moreno, a la que ya vamos a darle paso para ver qué cosas nos tienen que contar hoy. Mila, muy buenos días y buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Mila, cuéntame, ¿cuál es el motivo de vuestra visita aquí esta mañana? Pues mira, el motivo de nuestra visita es deciros a todos que es el lunes que viene, el día 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces queríamos deciros que lo vamos a celebrar un poco en la calle, como es costumbre todos los años, que nosotros ese día siempre hacemos cosas hacia la calle y hacia la gente para que se nos vea. Este año hemos decidido hacer un mercadillo en la Plaza Vieja, allí por la puerta del Ayuntamiento, un mercadillo y una exposición. Lo vamos a hacer un poco, lo vamos a hacer junto con ADFA, con la Asociación ADFA, porque ellos también son personas con discapacidad y casi siempre en estas fechas hacemos una actividad conjunta y nada, hemos decidido empezar allí, montar allí el lío en la plaza, con música, con un chocolate que vamos a almorzar allí, para nosotros, bueno, para los alumnos, para la gente que se acerque y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿A qué hora va a dar comienzo, Mila? ¿Cuándo va a empezar? Pues vamos a empezar sobre las diez y media, a las diez estaremos por allí, empezaremos a montar, tenemos que llevar todos los productos que nosotros hacemos en el centro ocupacional, ponerlos ahí en un stand y preparar un poco la documentación que tenemos, informativa, y ya ponemos la música y allí, allí pasamos la mañana con el que se quiera acercar. También vamos a hacer un sorteo al final de la mañana de un lote de productos del centro ocupacional, con la gente que se acerque allí, pues dejará su numerito y su nombre, y hacemos un sorteo de un lote de productos, también con Adfa, que también colabora. Muy bien. Y ya está. Es un poco la idea que tenemos. Y contarnos un poquito qué artículos habéis preparado, qué es lo que va a poder ver la gente allí. Cuéntame un poco. Pues tenemos preparado un poco, bueno, siempre tenemos allí artículos que vamos creando y novedades que van surgiendo conforme la imaginación nos va llevando y los productos que nos llegan para reciclar, porque ya sabéis que el centro ocupacional su actividad está basada en el reciclado de productos, entonces en función de lo que tengamos en ese momento, pues así vamos sacando cosas. Y ahora mismo lo que tenemos, bueno, el papel reciclado siempre está, entonces el papel reciclado ahora mismo tenemos lo de siempre, las libretas, de distintas formas, con flores, con pintura, con colas, las portadas y tal. Y lo último de este mes son las agendas. Estamos ahora con las agendas, que también se hace la portada en papel reciclado. Este año han salido muy chulas y tenemos las agendas. Y bueno, pues también tenemos con el trapillo, pues ahí hay una variedad de productos, desde cajas, vaciabolsillos de este tipo, para artículos, para lana, para costuras, alfombras, bolsos de trapillo, fundas para las gafas, monederos, bueno, ahí hay otra, luego con el papel maché, tenemos otras cosas, pues jarrones, papeleras, paragueros, huchas, luego con la costura y con la parte de costura y con las chapas, pues también hay bolsitas, perfumadores para los armarios, alfileteros, no sé, hay una variedad de productos. Luego también lo del esparto, que el esparto es otra novedad que tenemos ahí. Bueno, ya la llevamos un par de años, pero están saliendo muchas cosicas de esparto muy chulas, que es una tradición que hemos ido recuperando. Qué bien. Santi quiere decir algo porque se ve que se me ha olvidado alguna cosa y como se me habrán olvidado muchas, a ver lo que ellos pueden decir y lo que quieren decir. Mira, yo estoy haciendo una cosa para ella, para sentarse a la silla. Ah, vale. Es un asiento con trapillo para las sillas, que es otra cosa que estamos haciendo este año nueva. O sea, son como fundas para la silla, para el asiento de una silla, para evitar que se manche la silla, por ejemplo. Pues ese tipo de producto también. Eso lo hago yo. Eso lo está haciendo. Eso lo hace ella. Yo, yo, yo. Claro, si ellos son... Sin parar. Sin parar. Claro, porque eso lleva su trabajo, ¿eh? Eso cuesta trabajo. Lleva muchas horas de trabajo. Sí, 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 claro. Todos los productos que hacemos allí, como son artesanales y son... No tenemos prisa tampoco, pues... ¿No hay prisa, no? No, no hay prisa. ¿No, papá? No. A ver, por ejemplo, Juan, ¿tú qué es lo último que has hecho? Yo, una torre del atrio. Anda. Hecho con mi mano. Se va a quedar muy bonito. Aún no lo he terminado. ¿Y con qué la has hecho? ¿Con qué materiales? ¿Y la...? ¿Qué has dicho? ¿Con qué materiales? Con papel reciclado y... Y tela. Y chapas de los refrescos. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Y con telas. ¿Eh? Y con telas también. Y con telas también. Sí. Qué artistas. Y antes hice la esmita con el mismo material y la esmita ya está prácticamente terminada. Sí. Muy bien. Son unos cuadros, esos no se van a vender, son cuadros que vamos a utilizar para, bueno, son innovaciones ahí, creaciones que se van haciendo con tipo colás, con diferentes materiales y han hecho la ermita. La iglesia de San Pablo también, me parece. La noria. La torre de San Pablo. Fermanente. Muchas cosas. Eso se hace en el taller de Puri. Joaquín. ¿Y qué has hecho últimamente? Yo, muchas cosas. A ver, cuéntanos qué has hecho tú, qué mañana vamos a vender. Las sombras, yo hago. ¿Las qué? Las sombras. Las alfombras. Las sombras. Alfombras. Hago muchas. Y paragüeros. También. Eso, eso es otra cosa. Otra cosa. Los paragüeros. Y, y también hacemos... Cabezudos. Los cabezudos, también tenemos los cabezudos estas fiestas. Vamos a hacer. Mari Carmen, ¿nos puedes explicar tú lo que has hecho últimamente? Ay, no, 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 no. He hecho un paragüero que la... A ver, un paragüero. Y lo primero que me gusta es el paragüero cuando he hecho la forma de dibujo. Después he hecho también una cesta también a una embarazada con mariposa. Una cesta con una caja de la fruta. Sí. Dedicadme porque me relaja la pintura y me gusta. Y ahora me gusta clase de pintura y me llama la atención. Una pintura. Me relaja ahí. Y es que veo cosas nuevas. Digo, mira, quiero hacer esto, mira. Lo puedo hacer siempre a la venta y entonces me encargan. Qué chulo. Qué guay. Es que ahora hemos tenido muchos encargos. Mari Carmen tiene encargos. Es una de ellas en cuanto ya se pone las pilas y saca algún producto nuevo. Ella ya tiene encargos. Entonces le encargan... Le encargan... Le encargan mucho. Para agüero, le encargan cajas para decoración. Claro, porque yo hago la forma de dibujo. Digo, mira, lo que me digan en el dibujo, si me sale, pues lo hago. Ah, estupendo. Me encanta. Me he relajado. Sois emprendedores, claro. Sí, eso me gusta mucho, mucho. En el de... Qué bien, qué bien. Sí. Fidel, ¿se te ocurre alguna cosa que nos falta o qué quieres tú aportar? Yo siempre me desmarco un poco. Las personas con discapacidad tienen un corazón muy grande. Tenemos que luchar entre todos porque eso sería un gran sueño. Y cuando sueñas con fuerza, los sueños creo que se convierten en realidad. Tenemos que dar un paso hacia adelante en cualquier cosa. A ese paso irá otro paso, otro paso, otro paso, hasta que lleguemos a la meta. Pero hay que dar siempre un primer paso hacia algo. Seguirá otro paso, otro paso y llegaremos a lo que verdaderamente queremos conseguir. Que es la palabra discapacidad, ahí creo que le sobra una S, la dis. Tenemos que decir discapacidad. Porque la gente con discapacidad tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier persona corriente. Exactamente. Muy bien dicho. Yo creo que ha dado en el clavo, Fidel, de realmente lo que significa el día de las personas con discapacidad. Es que no tuviéramos que nombrar esa palabra. Exacto. Porque casi todo el mundo tiene alguna discapacidad, alguna carencia, algo que no puede hacer, alguna habilidad, algo que no se le da bien. Y lo importante es que la sociedad vaya quitando las barreras y los obstáculos que existen para que todas las personas, incluso las que tienen discapacidad puedan acceder a todos los servicios, tengan todos los derechos, de manera que todos lleguemos a ser iguales. Y de hecho, el lema de este año del día de la discapacidad, un poco a nivel de las Naciones Unidas, que es de donde sale un poco la celebración de este día, el Día Internacional, se decidió, como todos los días internacionales, en la ONU. Entonces, lo que viene a decir el lema es que nadie se quede atrás. O sea, lo que dice Fidel, ¿no?, de ir dando pasos hacia adelante, pues viene al hilo del lema de este año, que es que nadie se quede atrás. Sí, 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 correctísimo. Aparte que cualquier persona, bueno, todas las personas podemos ser discapacitados en potencia. Uno está bien, sale a la calle, lo pilla un coche, lo tiene un traspi y se cae, y a lo mejor tiene que ir a una silla de ruedas. Entonces, cualquier persona puede ser un discapacitado. Aparte, yo pienso que hay más discapacidades, porque yo, en tono así de broma, digo, ¿un pobre qué es? Pues un discapacitado económico, ¿y un feo qué es? Un discapacitado en belleza. O sea, todas las personas, en más o menos medida, somos discapacitados en belleza. Todos tenemos algo, sí, 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 tienes razón. Es verdad, es verdad. Sí, que es verdad, de maricarme. Para mí, 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 no me sé, pero a mí me quiere mucho, pero sí. Fidel la quiere mucho a... Claro, claro, a todos, a todos. Claro, si ahí es que somos una gran familia, como ya siempre lo hemos dicho, todos nos queremos mucho, todos nos apoyamos mucho. Vamos a ver, ahora mismo tienes a la muela de Leré. La muela le duele a Fidel. Yo, el tiempo que estoy aquí yo, le estoy deseando que lleve el lunes para empezar. Claro. Porque, mira, es como una familia y a mí me han visto las puertas todos. Y a mí, claro. Y lo tengo que agradecer, sobre todo a Mila y a todos, todos, en general. Y le doy muchos besos a mis monitoras, a Mila y a todos, a todos mis compañeros que son, para mí, es todo. Si no fueran por ellos, yo estaría flojo. Pero, el día que no vengo, lo noto. Lo echas en falta. Me falta, me falta como sufrir la droga, no es fumo, pero me falta ahí algo. Sí, 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 sí. El centro es un tratamiento, una rehabilitación, una superación personal. Es un trabajo que ellos, efectivamente, cuando empiezan a ir, sí, lo notan y funciona, de verdad. Y dímelo a mí. Yo no sé cómo decir, es que si me enrollo, me voy a decir. Y dímelo a mí. Somos una gran familia remando al mismo compás. Toma. Muy bien. Todo hacía lo mismo, hacia lo que he dicho anteriormente. De la palabra discapacidad, quitarle la S y decir capacidad. Muy bien. Hombre, la prueba está en vosotros. Todo lo que conseguís, todo lo que hacéis, eso es muy grande. Claro que sí. Bueno, Joaquín quiere decir algo para, me parece que es dedicado a Trini, ¿no, Joaquín? A ver qué le quieres decir. Ah, vale, vale. Cuando quieras. Cuando tú quieras. Tú mandas. Yo, de verdad, a mi Trini está allí abajo, conmigo, y ya quiero mucho a estos cariños. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a poner una canción para ella. Bueno, yo creo que ya nos queda recordar el motivo por el que hemos venido, que es recordarle a toda la gente y que se anime a pasar por el mercadillo el lunes, que participen un poco con nosotros, que vean lo que hacemos, que pasemos allí un rato agradable. Va a haber música, vamos a hacer un sorteo, vamos a poner una pancarta en la plaza, vamos a estar junto con los de Adfa y vamos a intentar hacer de ese día un poquito de fiesta, un poquito de bulla en la calle, de ruido, que la gente se entere de que ese es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y un poco nos apoye y, en fin, nos conozca y participe con nosotros. ¿Alguna actividad más, aparte de ese mercadillo, tenías así preparada? Pues para esta semana así de la discapacidad, este año no, porque también ahí se queda en un tiempo muy corto, pero más adelante, para la Navidad, tenemos previsto hacer un viaje a Murcia, una excursión para ver un poco el ambiente navideño de Murcia, las luces, los belenes. A veces, el año pasado no lo hicimos, pero hace dos años sí, y el anterior también, hacemos una comida por allí, nos damos un homenaje. ¿No estaba ella aún? No estaba Mari Carmen, entonces es el primer año que Mari Carmen se va a venir a la excursión de Murcia para ver... Sí, paseamos por las calles de Murcia, esperamos que se haga un poquito de noche para ver el alumbrado, el árbol, pasemos por allí por la catedral, visitamos algún Belén, que hay en esa fecha, y si puede ser, pues cantamos algún villancico allí. Y luego ya siempre hacemos en Navidad también la visita a la residencia para cantar los villancicos con los abuelos, con Pilar, con su guitarra. Sí, sí, y yo a mis bandejetas... Pilar, ¿quieres? Aprovecha para decir algo ya que acabas de llegar. No, con respecto también a las actividades, recordad que el día 14, el viernes 14, vamos a poner también el puesto en el mercado. Ajá. Vamos a hacer el teatro también. Pero eso un poquito más adelante. El puesto en el mercado, que están elaborando un montón de cosas preciosas de Navidad, de adornos de Navidad, y están trabajando mucho en eso. ¿Verdad, Santi? No, pero no importa. ¿Lo del mercado del viernes? Sí. Invita a la gente a que vaya al mercado. Vaya a toda la gente porque quiero que toda la gente vaya. Claro que sí. Y que compren bastantes cosas para adornar las mesas y los árboles de Navidad. Tú más. ¿No? Claro. Pues mira, eso sí nos había olvidado. Las cosas navideñas. Sí, 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 ya. Que lo teníamos ahí, que lo estábamos haciendo para la Navidad. Muy bien. ¿Alguna cosa más que queráis decir antes de terminar? ¿Quieres decir algo más vosotros? Ah, y diré, va a ser mi cumpleaños. Esa otra. Bueno, como en el centro ya sabéis que celebramos todos los cumpleaños. Pues, ¿qué pasa? Que quieres invitar a la Noelia también a que vea el cumpleaños. Sí. Bueno, este mes es el cumpleaños de Joaquín y de algún alumno más del centro. Y siempre lo celebramos allí. Juntamos algunos, claro. Yo y tu hija. Y hacemos una fiesta. La tarta. Yo y tu hija. Mira. Sí, señor. El mío ya se ha pasado. El tuyo se ha pasado, Sandra. Es que Noelia fue de mi hija y por eso, como ya estaba también aquí, se lo voy a celebrar. Claro, vamos a juntar el cumpleaños. ¡Ay, hijo señor! Está deseando, ¿eh? De aquí mi hija es lo más grande. ¿Cuánto ahí? ¿Quieres tú decir alguna cosa? A lo mejor mi hija. Pa' mí. Aunque nos sintamos discapacitados, somos iguales que una persona normal y corriente. Tenemos las mismas habilidades. Podemos hacer lo que cualquier persona puede hacer. No podemos sentir complejados por ser discapacitados. Estamos habilidados, como he dicho anteriormente, de que podemos hacer cualquier cosa con una persona normal. Ya está. Yo tenía miedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Yo es que antes tenía miedo, pero ahora no. Ya me hace que me he enfermerado. Bueno, y aparte, creo que ya lo dije en otro programa, que la discapacidad, dice que se pega todo en una hermosura. La discapacidad no se pega. Si te juntas con una persona discapacitada, no va a ser discapacidad también. Eso es una de las pocas cosas que no se pega. Muy bien dicho. Sí, es verdad. Bueno, pues agradeceros que esta mañana hayáis estado aquí con nosotros. Aunque ha sido poquito tiempo, ha sido muy rápido. Pero ya nos iréis contando cuando ya se acerque la Navidad, todas esas actividades que vais a realizar y todo eso, cuando queráis. Aquí nos tenéis, ya sabéis, para cuando necesitáis subir o cuando queráis subir. Sí, y tenemos pendiente otra cosa que es que la radio vaya al centro y nos haga un programa allí. Porque hay mucha gente, bueno, algunos de los alumnos no pueden subir. Y entonces sería interesante que eso lo tenemos pendiente desde el año pasado. De hacer allí un programa, si no en directo, pues como tenga que ser. Y presentar el centro y ver un poquito cómo se trabaja allí, los talleres y un poco la rutina. Una cosa que dice yo, mi Macu no puede subir y tiene pie en Maru. Vaya, pobrecilla. Pues mandame un saludo desde aquí para Macu, ¿no? A ver si se recupera pronto. Que está con el pie fastidiado, ¿no? Pues sí, hace tiempo. ¿Cuánto tiene el pie así? Una semana, que tiene el pie, que se torció el pie. Pero nada, le mandamos un saludo a Macu y a todos los que están allí escuchándonos, que están allí con las radios puestas y ya está. Pues claro que sí, un saludo desde aquí para todos ellos. Y a vosotros muchas gracias por haber subido. Y bueno, recordar a la gente que pasen por ese mercadillo el lunes, que lo van a pasar muy bien, que van a ver muchas cosas. Y es una manera de conoceros mejor y de colaborar también con vosotros. Así que muchas gracias a todos por subir. Y enhorabuena por todas estas actividades y por todo lo que realizáis. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.